Con el oficio de Mercado Libre, presentamos 24 horas central, Red Maule. Nuevo hospital de Linares. Avanza la obra, pero a paso bastante lento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué se está pensando por parte de las autoridades? Lo vemos todos en el siguiente informe. ¿De qué hay trabajadores en la construcción del nuevo hospital de Linares? Los hay. Sin embargo, se trata de una cantidad menor a la que había hace unas semanas, cuando la empresa Astaldi manifestó tener problemas de liquidez. Se ha trabajado junto a Mideso y a Minsal en una revaluación presupuestaria que pueda permitir un ajuste presupuestario, que serían nuevos recursos que pondrían a trabajar para poder avanzar en esa construcción. El ministerio y el gobierno están conscientes de que hubo un aumento en el valor de la construcción. Entonces, se hizo un cálculo, también de acuerdo con Contraloría, para poder hacer traspaso de aumentar el valor de lo que significa el metro cuadrado de construcción. Y eso es lo que finalmente no se ha todavía firmado, ese acuerdo de buenas intenciones que tiene la empresa. Un acuerdo que permitiría inyectar recursos a la empresa. Claro que, para que ello ocurra, Astaldi debe presentar un compromiso que contenga las firmas directamente de su casa matriz en Italia. Una vez cumplido ese requisito, se avanzará en la modificación del presupuesto, el que respondería al aumento en los precios de los materiales utilizados en la construcción. Pero, ¿qué pasa si no hay acuerdo? La idea, dicen desde el gobierno, es mantener a Astaldi hasta la finalización del proyecto. Si es necesario, también el gobierno está trabajando para ver otras alternativas, pero nuestro objetivo es terminar y construir y entregar ese hospital durante esta administración. Así luce actualmente la obra. Tiene un avance de 30% y en 2025 debería entregarse. Por eso, y la importancia de su funcionamiento, es que existe preocupación, aunque también confianza en que estará lista dentro del plazo. He conversado tanto con las autoridades de salud a nivel nacional y regional y claramente las obras se están ejecutando. De tal manera que creo que se está haciendo una exageración, señalando prácticamente que estas estarían paralizadas. Hay una dificultad, es cierto, pero está en camino de resolverse. Yo tengo más tranquilidad respecto a eso. Yo siento que con los procesos que se venían dando en marcha, lamentablemente los procesos administrativos a nivel público son más lentos de lo que uno desearía, pero tengo la confianza de que tanto el Estado como el Ministerio y el Servicio están haciendo todos los esfuerzos para que la velocidad de construcción aumente y el proyecto no se caiga. Esta sería la segunda vez que Astaldi hace ver problemas económicos para el avance de la obra, cuyo inicio fue en enero de 2021. En septiembre del año pasado, la empresa solicitó un aumento de 64 mil millones de pesos para dar continuidad a las faenas que en ese minuto llegaban al 20%. Días después, se anunció que el gobierno entregaría 35 mil millones. El futuro recinto recibirá pacientes de todo el Maule Sur. Por eso hay preocupación en autoridades como el alcalde de Longaví, que ofició al Congreso por el retraso en las obras. Envió un documento dirigido al presidente de ambas cámaras solicitando que nos entreguen información en qué etapa se encuentra la construcción del nuevo hospital interminario. Es urgente poder contar con este hospital, nuestra gente, nuestros vecinos, así lo requieren. La continuidad dependerá de que lleguen a acuerdo y la empresa entregue seguridad ante nuevas solicitudes de aumento de recursos, el devenir de una obra altamente esperada y que espera beneficie a miles de personas. Ya volvemos con 24 horas central. Red Maule. Interrumpimos porque la temporada de churrascas ya llegó al Maule y es tendencia en toda la región. Es que el frío de Risa y los maulinos se preparan para esta temporada. Ropa de invierno, calefacción y más lo están encontrando en Mercado Libre. Las bajas temperaturas en la región ya no son un problema. Lo mejor para enfrentar el frío a la velocidad de tu vida es tendencia. Mercado Libre. Ahora en Curicó y Talca elige tu punto de retiro sin costo. Estamos viendo 24 horas central. Red Maule. Todo pasa en 24 horas. La PDI de Curicó investiga el hallazgo de un feto encontrado en el interior de una planta de tratamiento de aguas hervidas de la localidad de Sarmiento. De acuerdo a las primeras pericias, tendría alrededor de 17 semanas de gestación y fue encontrado por trabajadores de la empresa. En el mismo Curicó y también en la localidad de Sarmiento, fue sorprendida una mujer que manejaba un vehículo con placas patentes falsificadas. Ella quedó detenida, pues el móvil original permanecía en Concepción. El vehículo incautado será sometido a peritajes para determinar su procedencia. En Romeral se aprendió a un menor de edad con orden de detención vigente. El adolescente estaría vinculado en diversos delitos de robos en lugar habitado e intimidación. De hecho, entre sus vestimentas se detectaron seis cartuchos calibre 38. Todo pasa en 24 horas. Seguimos revisando las noticias y lo siguiente tiene que ver con los emprendedores que están relacionándose con Corfo y con ProChile y que buscan internacionalizar su producto o su emprendimiento. Fíjese que se iniciaron las postulaciones para precisamente lograr ese objetivo. Corfo y ProChile dieron a conocer este programa especialmente diseñado para emprendimientos innovadores y startups que deseen expandir sus negocios a nuevos horizontes. Colombia, Perú, México y Estados Unidos son los países seleccionados para esta iniciativa que brinda a los emprendedores chilenos un abanico de oportunidades en estos mercados. La colaboración entre las dos instituciones, Corfo y ProChile, tiene como objetivo principal fomentar el crecimiento y desarrollo de los proyectos nacionales en el ámbito global, ofreciendo apoyo financiero y asesoría estratégica. Las postulaciones van a estar abiertas hasta el 12 de junio, o sea, el 12 de este mes. ¿Dónde? En el sitio www.corfo.cl Una iniciativa que para muchos representa una oportunidad destinada a los emprendedores que deseen traspasar fronteras y expandir sus negocios a nivel internacional. Tenemos declaraciones precisamente de la directora de la Corporación de Fomento Productivo. Escuchemos sus declaraciones. Esta inmersión tiene dos partes, una parte que es remota, que es de capacitación, y una segunda en todo orientado al mercado, y una segunda etapa que ya es en los propios mercados de destino, donde lo que se hace es que equipos técnicos y también agentes de ProChile acompañan a estos emprendedores en todo lo que es la vinculación con todo lo necesario para poder generar sus negocios en esos destinos. Revisen la página web de corfo.cl, pueden participar directamente desde allí, postular directamente desde allí empresas con personalidad jurídica o personas naturales. Ya estamos de vuelta para contarles noticias políticas, porque se reactivó lo que es la Asociación Chilena de Municipalidades Maulina, por supuesto. Se reunieron varios alcaldes, la gran mayoría, con el objetivo de aunar criterios y de esa manera poder tener una mejor cabida en cuanto a las necesidades de las distintas comunas que componen la región. Transportes, obras públicas, conectividad y seguridad. Cuatro áreas, igual número de problemas transversales a las 30 comunas que se reunieron este viernes en San Javier. Reactivar el capítulo regional de la Asociación Chilena de Municipalidades, el objetivo. La asociatividad de los municipios hoy en día es muy relevante. Poner temas regionales que nos atacan a todos, que nos involucran a todos. Por ejemplo, el tema de la conectividad rural, el tema de la luminaria, el tema de la falta de agua. Dificultades para conectar territorial y comunicacionalmente a una zona con amplios sectores rurales. Desafíos que emergen con mayor fuerza en lugares como la puntilla de Longaví, donde esta semana tuvieron problemas con las llamadas y el internet. O en Talca, donde la falta de conductores redujo a la mitad la circulación de microbuses. Eso además de emergencias que se replican en distintas ciudades. El tema de los incendios, cómo han afectado los territorios, creo que son temas muy importantes. El tema de la conectividad digital, tenemos sectores que hasta el día de hoy no tienen conectividad digital. Muchas localidades. Entonces, creo que son temas muy comunes, transversales de la región del Mable, de todas las comunas. Y que esperemos que los podamos reactivar a través de esta asociación regional. Reunión de los líderes comunales que apuntó a articular el trabajo entre ciudades y estrechar lazos que permitan que su opinión sea escuchada con más fuerza en el diseño y aplicación de políticas públicas. Más aún ante el retraso que han presentado algunos proyectos cuyas empresas ejecutoras se han visto complicadas. Hay muchos caminos que también tenemos ahí una global que no ha estado atendiendo a las comunas rurales como todos los caminos que tenemos que arreglar. Todavía no tenemos un director regional de vialidad. En fin, son situaciones que están afectando a las comunas y principalmente a nosotros también. Gestiones que permitan resolver dificultades en áreas municipales como educación o salud, pero cuyas preocupaciones también se extienden a comunas más pequeñas como Pelarco, que desde el año pasado evidencia la falta de carabineros que permitan combatir la delincuencia y mejorar la sensación de seguridad. Tenemos muchos temas de seguridad, de recursos, de educación, nosotros manejamos la educación, la salud en nuestras propias comunas, por lo tanto para nosotros es vital fortalecer los gobiernos locales también a través de un tema gremial como es la Asociación Chilena de Municipalidades. Cita en la que participaron 20 de las 30 comunas y que desde ahora contará con una directiva temporal, compuesta por los ediles de Linares, Río Claro, Constitución, Curicó y Cauquenes. Eso hasta agosto, cuando se desvina quiénes representarán a la zona a nivel nacional en este organismo, que se reactiva para dialogar también ante el Poder Ejecutivo. Todo pasa en 24 horas. Un nuevo director tiene el hospital de Talca, se trata de Ricardo Salazar Cabrera. Viene a reemplazar a Pablo Gacitúa, quien estuvo un año en el cargo como subrogante. Salazar ganó el concurso público, es ingeniero comercial, tiene un magíster en gerencia y gestión pública y anteriormente estuvo a cargo de los hospitales de San Felipe, Antofagasta y Castro. Villa Alegre está estrenando una página web de turismo. La iniciativa, además de mostrar los atractivos y servicios de la comuna, busca posicionarla respecto a la producción de chicha y la cuna del abate Molina. La dirección del sitio es turismo.villalegre.cl El INJU firmó un convenio con cuatro municipios. Acuerdos que se sellaron con San Rafael, San Clemente, Chanco y Pencaue. Desde ahora forman parte del programa Compromiso Joven, el que busca aumentar la participación de ese grupo etario en proyectos comunitarios. Se dio inicio a la convocatoria 2023 del concurso Historias de Nuestra Tierra. El certamen organizado por el Ministerio de Agricultura está destinado a todas las edades para textos o dibujos que den cuenta de mitos y tradiciones de los territorios rurales. Los trabajos se recibirán hasta el 31 de agosto del sitio www.historiasdenuestratierra.cl La banda Indie Rock, originaria de San Clemente, Visceral, lanzó un nuevo sencillo. Se trata de Los Días Grises y forma parte del tercer disco de la agrupación que nació en 2017. El elenco maulino Golden Big Bang estará de gira por otras regiones. Mañana se presentará en el Teatro Bio Bio de Concepción y luego, a fines de este mes, hará lo propio del Teatro Nescafé de las Artes de Santiago. Todo pasa en 24 horas. Nos vamos, como siempre, a la creación de la preferencia, informarse con nosotros. Los queremos dejar con imágenes que nos llegaron de la inauguración de un camión aljibe, un carro aljibe para bomberos de Pencagua, que se inauguró hace muy poco, se entregó en el cuartel central esta máquina que costó 40 millones de pesos y que se adquirió a través de una campaña solidaria. Que tengan un buen descanso, un mejor fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal!